Saluditos, aquí Saludpasair19, y como veis estoy aquí con mi compañero Ralsiki Muy buenas, ¿qué tal estáis? Y bueno chicos, pues este es un vídeo que hemos pensado hacer, lo pensemos ya de hecho a principios de diciembre Exactamente Y ahora para seguir en plan él y yo, porque empecemos esto juntos y demás Pues felicitar de alguna manera las fiestas en conjunto, y a lo mejor luego tenéis algún vídeo por separado Pero hacer un vídeo juntos, felicitar todas las fiestas a todos vosotros ¿No compañero? Exactamente Entonces más que nada queríamos agradecer ante todo a toda la gente que nos ha apoyado estos primeros seis meses Se puede decir que estamos Cuidado con el momento tren Y dar las gracias a todos por los comentarios, por el like, por ver los vídeos, por suscribiros a todos, todos, todos Por ayudarnos poco a poco, y pues a crecer un poquito más ¿no compañero? Sí, estamos viviendo un mini sueño, sé que tenemos pocos suscritos todavía, pero dentro de lo que cabe somos muchos, somos muchos Y lo que dice mi compañero, poquito a poquito, creciendo juntos y apoyándonos Y bueno ya sabéis que a día de hoy tenemos, bueno está a lo mejor posiblemente un poquito más tarde, pero Tenemos seis activas él y yo, seguiremos subiendo vídeos en conjunto, y seguiremos al canal como siempre ¿no? Varios juegos, alguna participación con él más que otra, por ejemplo alguna serie de maigas que tenemos y demás Entonces compañero, ¿te parece que hoy vamos a felicitar la fiesta? Exactamente Esperemos que paséis una feliz, feliz, feliz Navidad, que paséis muy las fiestas con la familia, con amigos, con todo el mundo que la hagáis Que tengáis muchos regalos y cosas de esas que se tiene en la Navidad Sí, lo mismo digo, feliz Navidad a todos, disfrutadlo con vuestra familia, que es lo más grande que podéis tener Y a partir de enero, vamos a, comienza una nueva era en el canal 2015 Y nada más Feliz Navidad Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito, chaito, chaito Chaito, chaito Chaito, chaito Chaito